Transmitiendo en vivo en este momento desde Zacapú, Michoacán. Vamos a filmar a la gente que vamos a ver solamente en la salida. Por ejemplo, ahí está Cariño. Cariño. Ahora sí tiene equipo por todos lados, Cariño. Miren quién vino. Mismísimo Lufillo. La pasé contigo. La pasé contigo. Lo mandan a saludar. Ahí está el profe también. Agarró quinto lugar en su categoría en este momento. Y es un excelente lugar. O sea, todavía se supone que no deberíamos de estar aquí porque no nos han llamado. Pero alguien por ahí creó el desastre y ya nos formamos. Aquí, miren nomás. ¿Quién está aquí? Hasta el mismísimo Félix representando a todos los bicimaniacos. En nuestras marcas. Toda la bola está aquí. Aquí estamos. Por ahí dicen que anda Florencio Ramos también. Mándalenos en la línea. Irvin Aguilar. Ahí está Mendoza también. Mira. El changuito también. Aguilar. Allí está el Super Sata. El rey del autódromo. Viene a imponer hoy la ley aquí a Zacapu Michoacán. Si lo dejan, obviamente. Mendoza. No, no. Entonces. 50 minutos y una vuelta. Bien, nos vamos a ir con la siguiente 45, 4 40 y 5 64 Asiso ¿Cómo andas? ¿Ya no te habla el padre o qué? ¿Está enojado contigo o qué? Y bueno, atención con el padre Ahora seguiré suficientemente Se va a la categoría 45, 54 Se queda un ratito la femenina Porque la afirmación estará yendo Y bueno, pista libre, por favor Su salida es después Hay que dejar libre la pista Libre la pista Libre porque van a arrancar Los 45, 54 ¡Ay! ¡Ya me dio un calambre! Es el miedo Y bueno Nos han hecho el favor de hacer el conteo regresivo Corredores, hay que respetar el cero, por favor Hasta que llegue al cero Y bueno, el público asistente si nos apoya Categoría 45, 54 Va de nuevo 50 minutos y una vuelta más de carrera Atención, por favor Que nos vamos a continuación Si el público que está por aquí me ayuda Decimos 5, 4 ¡Cero, cero, cero! Y es oficial Es oficial Estamos ahora Là !" Que es la competencia 45, 55 Nos vemos bastante frío Muy babísimo Amigos Que! Que hay aquí Pero cuando aquí Nos vemos droga ¡No! 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 Vamos a ver. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.